Y a uno del calendario de atiento de puro maquillaje. Vamos a ver qué nos depara el destino para hoy. Y vamos a ver qué papelillo salió. Deja que los filtros navideños elijan tu maquillaje. Ok. Pues vamos a ver qué sombra nos toca hacernos. Me agrada. Berry navideño, rojito arriba. Y también rojito aquí abajo. Muy bien. Quedamos con las sombras. Vamos con el delineador. Y veamos cuál nos elige. No sé si se le va a ver mucho, pero lo voy a intentar. Vamos a hacerlo. Se logró la microbotita. Todo el delineado. Vemos que nos sale. Vamos a hacerlo. Terminamos las pecas. Vamos con lo último que son los labios. Y veamos qué labios nos tocan. Ok. Acompañando a la temática. Están raros, pero los vamos a hacer. Así quedaron los labios con su moñito. Voy a poner un pestañón loco y regreso. Y ahora sí quedó el día uno. Esto fue lo que salió. Me encanta. La botita. El moño de los labios. Me tiene enamorada. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.